Hoy es un programa muy, pero muy especial porque estamos desde la Casa de los Famosos en su gran estreno en tan solo unas horas por su casa, Telemundo a las 7, los esperamos, por supuesto, por supuesto. ¿Qué mejor manera que estar en esta casa con una de las grandes participantes? Estamos con Nancy Alcocer, ¡La Vizquina! ¡Bien, bien, bien! Por supuesto. Sigue teniendo algo de la vizquina. Por supuesto que sí. En esta casa viviste muchas cosas, pero también han pasado muchas cosas después de que saliste de ella. ¿Cómo le cambia la vida la Casa de los Famosos a la gente? Ay, no, pero yo la verdad es que después del año que me aventé, que me encierren aquí. Yo aquí estaba muy bien, muy tranquila, nadie me notificaba, nadie me decía nada. De repente salí y el 2023 fue un año catastrófico, pero creo que en la oscuridad tienes la oportunidad para brillar y creo que fue lo que le pasó. Y me encanta regresar este 2024, estar en las pantallas de Telemundo y estar aquí en la casa, que al rato, yo no me imagino a los habitantes cómo deben de estar mordiéndosela. Ya sé, ¿qué pensabas ese día antes de entrar? ¿Qué sentías? Ay, estaba entre que no me lo creía, así me lo creía, porque aparte yo llevaba súper poquito de haber regresado. De verdad es que Sandra que haya creído en mí. Yo no podía creer que decía, llevo un año de haberme divorciado, de haber regresado a la televisión y estoy a punto de entrar a la casa de los famosos. Yo me acuerdo cuando entré por esa puerta, que me empezaron a salir las lágrimas, porque dije, ¿cómo pasó esto? Fue la mejor decisión de mi vida y ven, estoy aquí y estoy segura que a estos habitantes que van a entrar el día de hoy, la van a gozar, la van a divertir. O sea, bueno, hasta las peleas, hasta la pelea con doña Laura, ya le tengo cariño. ¿Quiénes creen que van a ser los más conflictivos en esta temporada? Mira, pues todos sabemos que el señor Alfredo Adame va a acabar aquí unas patadas de bicicleta, ya está diciendo, ya no sé qué. Entonces, seguro Alfredo va a dar mucho de qué hablar, pero también siento que hay muchos chavos que vienen de otros realities que les va a cambiar el formato cañón. Ya, claro. La casa es súper diferente, no es un reality de sobrevivencia, no es un reality de fiesta. Aquí te juega muchísimo la cabeza y es lo que de verdad los habitantes van a tener que controlar al 100%. Oye, Nati, te vimos muy enamorada cuando saliste de esta casa de tu Michael, tuviste una nueva bebé, pero las cosas se te complicaron. ¿Cómo sigue ahora? ¿Siguen separados? ¿Siguen en pleito total? ¿Los vimos peleándose hace algunos meses? ¿Qué pasa por tu vida? Pues bien, creo que así como Laura y yo tuvimos nuestro pleito aquí en la casa y después ya fuimos amigas, creo que fue un año de mucho estrés, de mucha violencia. La familia estuvo en una olla express, pero el día de hoy la verdad es que agradezco porque es cañón separarte de una persona como la del papá de mis hijas y ahorita con Michael. Creo que los dos estamos siendo grandes papás, estamos disfrutando muchísimo, Elena. ¿Está mejor la relación? Y estamos creciendo, estamos creciendo, que eso es lo importante y pues nada, la verdad es que siempre lo voy a amar, es el papá de mi hija. Y mientras haya respeto, todo va a fluir. Pero te sientes tranquila ya porque recuerdo que te habíamos visto en las redes, estabas llorando. Ahorita ya soy la Barbie, el año pasado era entre la Barbie embarazada, la Barbie rarita, la Barbie depresión. No, nos preocupamos porque qué bueno que ya estás bien, que estás de regreso. Pero espérate, espérate, no nos podemos ir a ningún lado sin saber si tú crees que este año por fin va a ganar un hombre en la casa de los famosos. No, ya saben que yo siempre he dicho, a mí cuando lo dije en mi temporada me crucificaron, ¿te acuerdan? Que decían, feminista, que odian los hombres. La verdad es que creo que la casa está hecha para la inteligencia emocional de una mujer. Los hombres luego pierden mucho, se les va sin ofender porque me van a crucificar a todos. Me va el rey grupero mirándote con los ojos. No, si el rey grupero ama a las viejas. Pero a mí me encantaría volver a ver a una mujer ganando la casa de los famosos y que si es una mamá o una mujer que puede... Pues hay muchas fuertes por ahí como Maripini, bueno, hay muchas más que vamos a estar contando y nuevas que se van a anunciar esta misma noche. Gracias Natalia por estar aquí. Te deseamos todas las bendiciones del mundo. Todos los los hijos están seguidos. Gracias a todos. Gracias a todos. Gracias. Gracias. Gracias.